¿Izquierda? Es el primer gobierno con el que quiero colaborar, donde no tengo que esconder quién soy. Donde puedo decir abiertamente que soy marxista desde siempre. Y todos le aplauden. Según, si aplaudes, quiere decir que estás aprobando lo que está diciendo que te identificas con él. Que tú también eres izquierdista, que tú también eres marxista. Ahí se para Obrador, la subpilota, y todos aplaudirle a este pelón. Quiere decir que son una bola de marxistas, son una bola de comunistas, socialistas. ¿Y qué significa el marxismo? ¿Qué significa el socialismo? Pues nomás se va uno a Google y le pones ahí marxismo, ahí te explica. Significa que el gobierno es el que debe de producir los bienes y repartirlos. Eso es comunismo, socialismo. Eso nos lleva a la pobreza. Por eso estos son productores de pobres, porque tienen esa ideología de marxismo, comunismo, que nos va a llevar a la pobreza. El marxismo significa, o las ideas del marxismo, son de que los trabajadores son los dueños de la fábrica. Y todos en común deben de recibir las ganancias. Pero sabemos que esa cosa no funciona, porque unos trabajan duro y otros no trabajan duro. Ya se ha probado esas cosas en muchos países y ha llevado al fracaso, ha llevado a la hambre, al sufrimiento y al último, a la represión. Eso ya está probado que es un fracaso, pero estos idiotas lo siguen intentando y quieren llevar a nuestro país al barranco. No como le aplauden. Usted, usted, estos son unos hipócritas. Esta mujer es socialista, comunista, marxista y quieren imponer en nuestro México, amigos. Quieren imponer esas idioteses. Donde me atrevo, donde me atrevo a decir que nosotros los pobres, que la reivindicación de nosotros los pobres. Dijo, nosotros los pobres, que la reivindicación de nosotros los pobres. Por eso les digo que pongan atención en el primer pantallazo, ahí donde le dejé en el principio, a ver si de todos los que están ahí escuchándole este pelón, ven ustedes alguna pobreza. ¿Ven alguna pobreza en este pelón? Vean su traje. Este pelón viene de la revolución y ha estado en la política por 20 años, toda su vida. En México, ¿usted ha sabido de algún político que esté pobre? ¿Qué sabe este de pobreza? ¿Qué sabe este de dormir en un suelo de tierra, en un petate con una cobijita encima? ¿Qué sabe este de tener un par de pantalones y todos parchados de las rodillas, y que tu mamá te bañe en el patio de tu casa a baldazos? ¿Qué sabe este de comer en un solo día, porque no hay otra cosa, tortillas y chile? Es todo. Tacos de chile, tacos de tomatillo de chile o de chile macho. ¿Qué sabe este de esas cosas? ¿Qué sabe este de irse caminando por la calle y ver a la gente comiendo y tú con hambre? ¿Qué sabe este güey de levantarse a las 5 de la mañana e irte a la esquina de una ciudad a esperar una combi y que te roben por el camino? ¿Qué sabe este de meterse al metro? ¿Qué saben estos de pobreza hipócritas? No solo es necesario y suficiente, es de dignidad básica de vida humana. No podemos dejar el país con 60 millones de jodidos. Es inhumano hacerlo, es idiota hacerlo, es terriblemente ominoso. De acuerdo, es ominoso, es de las palabras que usan de alta categoría, palabras fifís, idiota, es atarantado, yo le dijera, es una ingadera dejar 60 millones de pobres en México después de este sexenio, pero no van a ser 60 millones de pobres los que van a dejar estos idiotas, van a ser más, porque estos son productores de pobres, este sistema es una maquinita de hacer pobres, eso es lo que es, y este dice que no es digno, claro que no, estamos de acuerdo con este pelón, de acuerdo, 100%. Es desquiciado, y su razón de fuerza de los pobres primero, señor presidente, lo traigo en el corazón. Oh, vean la hipocresía, oh sí, hinche pelón, esta risa dan, oh señor presidente, su ideología de primero los pobres, la llevo en el corazón, oh aquí la tengo, primero los pobres, chis güeyes, ya repartieron el dinero que ganan entre los pobres, de alrededor de la ciudad de México, de Oaxaca, en los ranchitos, ya han ido estos a llevar despensas, a caminar, a llevar en un burro hasta la sierra de Oaxaca, a llevar despensas, si acaso el presidente ha ido, pero a visitarlos, pero con la panza llena, ¿qué, cuál es la intención de esa frase de nosotros los pobres? Pues ganarse, y aborregar, y adoctrinar para que lo sigan, pero, ¿quién en su mente sana va a creer esa idiotez que acabo de decir? Los pobres primero, pero no solo los pobres, los que trabajan, obreros y campesinos, las mujeres, fíjense, fíjense ahí la foto, ahí, usted vea a alguno que está pobre, y luego, le aplauden cuando dicen, primero los pobres, y hasta se paran, fíjense la hipocresía de esta gente, le aplauden, y se ponen de pie para aplaudir, esa frase pegadora, la que llevó, al, manacuspano, al idiota, al ojete de obrador a ser presidente, esa frase, hipócritas, son lo que son, mujeres benditas y santas de este país, que están levantando uno de los movimientos de resistencia, más absolutamente dignos de la historia de México, de la historia de México, el que no defiende con el alma a las mujeres de México, no tiene dignidad de seguir en la vida con la cara en alto, el que no distingue, que no podemos permitir que nuestro país, esté desangrándose de esa manera, el que no entiende, que es tiempo de modificar la vida, de que es tiempo de modificar estructuras y sentidos de la existencia, es un conservador más, señor presidente, y yo estoy con usted, los conservadores, son irremediablemente pendejos. Le está hablando, indirectamente, a Obrador, y lo voltea a ver, a los ojos, el que no atiende las mujeres, el que está dejando que se maten, el que no tiene una estrategia para acabar con el feminicidio, el que no atiende las mujeres y está dejando que las mujeres las maten, es un endejo. ¿Y quién más es? Todos sabemos que es Obrador, todo el mundo sabe que es Obrador. Y le aplauden, ¿cómo se habrá sentido el cacas ahí? Le digo ya para terminar y no quiero excederme, aunque creo que ya me excedí. Aunque creo que ya la cagó. Le dijo, endejo al cacas. Si estamos con la revolución social, porque es una necesidad histórica, no es una necesidad menor, es la verdadera necesidad de todas y todos los mexicanos. Hay que transformar este país para bien, hay que transformarlo para vivirlo en dignidad, hay que transformarlo para vivirlo como el centro del continente. Soy diplomático, lo fui muchos años. Hay que transformar al país. ¿Qué significa transformar al país? Pues el socialismo, el comunismo, eso es lo que han venido estos idiotas y lo que han estado empujando. Quieren imponer el comunismo en México, eso es lo que quieren hacer, transformar al país. My foot, como dijeron acá los güeros. Nuestro México es el centro del continente y como centro del continente vamos a armar el Parlamento de las Américas para decirles a todos, ya es tiempo de vivir en paz. Construyamos la paz continental. ¿Por qué? Porque es una guerra civil hemisférica, porque es una guerra de todos, porque aquí ya se está jugando la vida del planeta, ya se está jugando la vida de las sociedades, ya se está jugando la vida... La paz continental. Ahí van a todo el continente, según ellos, Simón Bolívar, el Che Guevara, que querían hacer de toda Latinoamérica un comunismo, un socialismo. Para allá van estos. Creen que lo pueden lograr estos idiotas. ...misma de todos los que nos levantamos en la mañana recordando quiénes somos y cómo nos llamamos. Con eso les ruego que me disculpen los exabruptos. Viva este país, señor presidente. Estamos con usted, no de hocico para afuera. Estamos con usted con el alma. Estamos con usted, señor presidente, no del hocico para afuera. Estos mismos se están llamando perros, porque los únicos que tienen hocico son los perros. Y este se está llamando a sí mismo y a todos los que lo escuchan se están llamando perros. Y el presidente también lo está llamando perros porque les está diciendo que tienen hocico. Y no de ahí para...